Duca, que no es tan difícil, hermano. Uh, te bardeo. ¿Qué dijo? Dale, Duca, que no es tan difícil. Burro. ¿Qué pasa? Me falta una oreja, no lo escucho. Dale, Duca, no te pueden ayudar. Abuelo. Yo te quiero mucho, eh. Te traigo, Duca. Estoy agotado. Acá está, abuelo. El abuelo. Hola, Alan. ¿Qué haces, Duca? ¿Todo bien? Mirá cómo se preparó. Estoy contento. ¿Cómo estás, eh? Cómo estás, Santi, eh, del moro, eh. Estás peinado, eh. Sí, está difícil. Está difícil. ¿Es leche o es gel? Entró toda, ¿no? Por desgracia, la pelota no, pero bueno, ya está. Son cosas que pasan, no nos podemos quedar con eso. Vos decís que no entró toda. Vos sos de los tipos que tiene honestidad intelectual que dice lo que piensa. No, la pelota no entró. Me hubiese encantado que entre. Me encantaría también que la AFA invierte un poquito más en tener el chip adentro de la pelota y que el árbitro salte y que sea gol. Ah, vamos a hacer una discusión filosófica del fútbol, cómo funciona. Pensé que ibas a hablar de River. No, a ver, en cuanto a River, está claro que tenemos un pseudo-entrenador que hizo quizás algunas prácticas de pasante en el Bayern Múnich, con la reserva del Bayern Múnich, pero que para River está claro que no te alcanza. Hoy habló Mataus, diciendo que tenía condiciones para dirigir al Bayern. ¿Justo hoy habló? Coincido porque conoce el club. Lothar Mataus. ¿Pero justo hoy habló? ¿Justo hoy alguien lo llamó y le dijo, por favor, tenés que hablar de este tema? Es una buena observación, es así justo fue ahora, en el momento preciso indicado. Pero bueno, ojalá, ojalá que se vaya al Bayern Múnich. Él conoce mucho mejor ese club que el nuestro, eso no hay ninguna duda. Pero bueno, lamentablemente, hoy pagamos carísimo un partido con él. También lo habíamos dicho en el Loco de Cuerdos hace un año, haciendo reminiscencia a aquellas épocas en el primer estudio, que en principio la culpa no era de él, porque era un aprendiz, pero hoy ya directamente si seguís cometiendo los mismos errores, lamentablemente ahora sí la culpa pasa a ser tuya y la responsabilidad pasa a ser tuya de por qué no pudiste armar un equipo en concreto durante un año y medio, sacando los primeros seis meses que saliste campeón. Alan, me interesa mucho tu mirada porque sos un tipo que no se preocupa por qué dirán los periodistas, los dirigentes, qué te dirán en Twitter. Sos un tipo muy genuino. ¿Qué análisis hacés de el River 2023 con respecto al del 2024 donde visiblemente River está mucho peor a nivel plantel y donde ya al final del año pasado había dado muestras de que River necesitaba un saltito de jerarquía? Porque la Copa Libertadores anterior de River dejó el saldo de que River de visitante no andaba, de que le costaba, más allá del análisis del entrenador. ¿Cómo puede ser que River en 100 días de este 2024 dejó en evidencia algo que era obvio? Cuando arrancó este año yo dije, River tiene menos. ¿Qué análisis hacés al respecto, Alan, de lo que a mi criterio es, y no quiero condicionarte porque es mi opinión, una muy mala lectura de la dirigencia de River? El análisis así concreto de contestarte rápido la pregunta de qué pasó con la dirigencia de River en general o por qué armaron mal todo esto es porque el que armaba las cosas antes era Gallardo. No la armaban ellos. Cuando les tocó a ellos pasó esto. O sea, se nota que hay una clara ineptitud, quizás por desconocimiento, por ignorancia, por no estar 100% preparados para gestionar un club de la magnitud de River o por lo menos de la parte futbolística porque creo que desde la cuestión de la infraestructura está claro que han hecho bien las cosas. Eso hay que remarcarlo, tanto las malas como las buenas. Ahora, como veníamos indicando, el principio del 2023 había tenido un nivel bastante alto desde lo futbolístico, ganando un campeonato por una amplia diferencia con un Boca que no compitió y después de la eliminación de la Copa Libertadores se vino a pique. Fue de más a menos y hoy en día seguimos manteniendo esa meseta. Jugamos dos partidos importantes. Uno fue la final con estudiantes que la ganamos, creo yo, de casualidad porque Solari tira un centro de los que siempre tira mal y terminó siendo gol en contra y después un gol de otro partido como hizo Aliendro. Y el otro día, y ayer, bueno, se vio a las claras que cuando jugamos contra un equipo más o menos de nuestro mismo nivel te van a terminar superando. Lo peor de esto es que cuando vos te das cuenta que el empate de Boca es el mismo gol que te hacen en la cancha de River, solo que por el otro lado, da las claras que o el técnico no entrena en la semana o es un técnico que comete o tropieza dos veces o tres con la misma piedra. Es muy simple. ¿Hoy sentís que Boca es más que River? ¿Cómo? ¿Hoy sentís que Boca es más que River más allá del resultado de ayer? Yo creo que la gran diferencia está en los laterales. Yo creo que los laterales de Boca son muy superiores a los laterales que tiene el River. Muy superiores. En todo sentido. Y después, y acá marco otra diferencia, cuando vos sacás a tu mejor jugador que es Echeverry y Martínez mantiene a Zenón en cancha que es el mejor sin duda de Boca, ahí hay una diferencia. Pero pará, pará, pero este chico salió por algo Echeverry y debería tener algo. Dijeron que era un cuadro febril, pero bueno. Yo vi que se tocó en el calentamiento previo que se tocó el aductor. La zona de la ingle. No, que no juegue. Entonces, para eso no hubiese jugado directamente si tiene una molestia. Qué raro, qué raro, Alan, que para vos que vos sientas que no entró toda. A mí me dio la sensación que entró toda. Que entró toda. Sí, está bien, Duca, Duca. A vos te entró la detallera y no dijimos nada. Está bien, está bien, también quería saber nada más porque vos dijiste para mí que hay una puntita que no entró y me pareció que te entró toda pero no importa porque te das cuenta mañana cuando te quieras sentar. Sí, sí, sí. En nueve meses. Claro, escuchame una cosa, Falabrino, escuchame una cosa, Falabrini. Escuchame una cosa, ¿vos pensás que la única diferencia son los laterales? ¿Vos decís que ustedes tienen un jugador mejor que Cavani? No, mejor no. Que tienen un jugador mejor que el... Borja estando bien está en el mismo nivel. Que Villagra, sí, claro. Que Villagra va a ser la carrera que hizo Cavani. Cavani tiene una mejor carrera que Villagra. Que Villagra es lo mismo que el X. ¿Vos pensás? Los dos están sobredimensionados, uno por el precio y el otro por la camiseta en la que juega. Ok, muy bien. Muy bien. Fíjate que el X regaló el primer gol de River. Si tuviese un jugador al lado que lo ayudara en la marca, ese gol no te lo hacen. Ok, ok. Quizás el 5 de Boca. O sea que Villagra va a ser la carrera que va a hacer el X y va a ser vendido a Europa como va a ser vendido el X. Vamos a hablar dentro de un tiempo de este tema que por ahí tenés razón. No, se dice que Villagra está sobredimensionado por su precio. ¿Cuánto vale Villagra? Claramente es irrisorio. ¿Vos pensás que Fonseca sabe las reglas del fútbol? ¿Sabe las reglas? ¿Viste que cuando vos empezás a jugar un juego te explican las reglas? Sí, hay que meterla en el otro barrio. O sea que Fonseca ¿sabe las reglas? ¿Por qué lo decís? Porque no entiendo no le vi nada a Fonseca en estos tres meses que juega en River como para que demuestre que tiene que juega en River. No, no. Hizo un gol de casualidad del otro día. No, no un gol hago yo. Si vos me ponés todos los partidos con la camiseta de River un día un gol. O no ahorra cinco penales. Lo criticamos todo el tiempo. ¿Cuál es la gravedad de esta derrota? Porque veo que en River no pasa nada. Hace mucho tiempo que en River no pasa nada cuando pierde. ¿Cuál es la gravedad de esta derrota, Alan? La gravedad está en que Boca te gana un mano a mano más que si bien no es de los manos a manos que se ganaron en la era Gallardo siempre molesta. No, bueno. Pero no vamos a hablar de la era Enrique Elmen ni de la era Beto Alonso. Hablame de hoy porque estoy cansado de ir para atrás. No, a ver. Porque ustedes lo echaron a Gallardo, viste. Si a Gallardo se lo hubiese llevado el Inter... No, Gallardo se echó solo. No, no, no. Si se lo hubiese llevado el Milan a Gallardo o el Real Madrid. Gallardo está en Arabia de vacaciones. Entonces no me hable de Gallardo porque ustedes cometen los errores y después vuelven al pasado. Comentame cuál es la gravedad de esta derrota. La gravedad está en que el técnico no supo entender cuáles son las fortalezas de Boca y no supo entender cuáles son las debilidades de River porque si para vos tiene que seguir jugando Herrera y Gonzalo Spires en River entonces no estarías entendiendo lo que justamente le falta a River o lo que tenés que reforzar. ¿Y quién juega si no juega Herrera o Pérez Pires? ¿Quién juega si no juega Herrera y Pérez Pires? Si no querés que juegue González Pires ya había dado sobradas muestras de que no podía jugar. ¿Quién juega? El único partido que estuvo cómodo González Pires es cuando el titular fue Benedetto. ¿Quién juega? Si no juega Pérez Pires ¿Quién juega? Bocelli. Bocelli, muy bien. ¿Y si no juega Herrera quién juega? Y hay que darle otra oportunidad a Santana en algún momento. Para eso lo trajiste para eso pagaste tres palos. Santana es el que entró en el Clásico en cancha de River y vino el gol de Boca. Sí. O sea que siempre el que está en el banco es suplente ¿No será que ni los titulares ni los suplentes son buenos esta vez? Mira, mira, tengo una conclusión. ¿Puedo decirte algo más? Sí, perdón, perdón. Contestale porque me quedé con un mensaje. Si vos en el tándem por izquierda de Boca tenés a Zenón y a Blanco y quizás tenés que poner de 8 a Simón en vez de a Nacho Fernández que sabés que no va a volver porque no puede. Habría que pensar un poquito también. Acá un amigo Fede Corsetti hincha de River me pone yo te digo los jugadores no lo bancan a de Michelis no dejan la vida por él claro que no cero huevo ponen la barra ahora les tendría que bueno ¿Y qué se hace? más que sacar al técnico por ahora no se puede hacer mucho más y esperar a Junio a los refuerzos ¿Y qué técnico traes? Ramón Díaz como siempre como es habitual como tiene que ser me gusta el de Defensa y Justicia también Bacari Bacari dura dos semanas en River yo lo sé pero bueno en River si no fuiste en River si no fuiste jugador del club no podés ser técnico hoy dijiste que Martínez en River en River si no fuiste jugador del club no podés ser técnico Bambino Veila no fue jugador del River un caso dame otro no ahí en Pelerini quizás se fue puteado coincido se fue puteado no 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 pero vos me entendés a donde voy Alan en River si no no ya sé tenés que ser del club ¿y por qué no lo llaman a Ramón? ¿por qué no lo llaman a Ramón? que es River 100% porque vos te dejás pensar que Ramón se va a dejar manejar por será que Ramón Díaz es un poquito contestatario ¿por qué negro boludo? también ¿por qué negro? ¿por qué negro? porque no habla con las heces entonces es un tipo que tiene un poquito más de cash un poquito más de barrio yo te considero porque conozco tu historia de ir todos los partidos a ver a River ¿cuánto te te entristece esta derrota? ¿cuánto te juega en tu cotidianeidad perder este partido de la manera en que lo perdieron? muchísimo muchísimo porque es tratar de rememorar viejos viejos tiempos viejas épocas porque cuando yo era chico a Boca le tocó ganar la gran mayoría de las cosas en la era Bianchi y después con Russo y era como que Boca te ganaba fácil no voy a decir que ayer ganó fácil porque no, no se entiende se entiende y ahora tenés que ir a la cancha de Boca el próximo pero te ganaron con la actitud que y el próximo tenés que ir a la cancha de Boca con este técnico y estos jugadores ¿cómo hacés? sí esa es una buena pregunta me encantaría saber contestártela pero no y no habría que cambiar desde ya yo estoy pidiendo hace un año que cambie vos fuiste la primera persona que yo leí o en un canal o por tu opinión en algún otro lado que este técnico después del partido con Fluminense fue de local no con el Inter que quedó afuera River con el Inter se tendría que haber ido pero nadie te escucha porque sos un pibe y no lamentablemente no pero pero es la realidad es lo que ellos piensan y ellos creen que está todo bien Poncio en su momento dijo que el plantel está a nueve puntos vos sabés que si Boca y claramente no vos sabés que si Boca para mí es difícil pero si Boca sale campeón este pasa a ser un campeonato muy importante por los rivales a los que Boca le ganó y todo dando huerta a los partidos San Lorenzo no y cuando vos eliminás a tu clásico rival San Lorenzo San Lorenzo Racing San Lorenzo Racing la palizota de ayer porque aparte los cagaron a palo a los jugadores de River yo nunca vi un FAU como el de Figal nunca creo que una vez a Montenegro lo levantó por el aire un jugador de Boca ¿quién fue? Grupo Biesa ¿lo echaron a Grupo Biesa? Sí Pablo Pérez también que es parecida ¿lo echaron a Grupo Biesa al partido con Montenegro? Eh no ya está son patadas Lo echó Pesota Lo echó Pesota Bueno Ah otra cosa si Boca gana clasifica la próxima Copa Línea Por eso digo yo creo que si Boca gana este torneo hay un cambio de paradigma muy importante no va a anular nada de lo que River logró contra Boca porque ganó el partido más importante de la historia pero me parece que es quiero saber qué pensás vos una especie de defraudación muy grande hacia el socio de River y al hincha de River Defraudar vienen defraudando bastante seguido sacando esos seis meses con Demichelli vienen defraudando bastante seguido el 2022 fue un año pésimo para River a pesar de que el técnico haya sido Gallardo por algo se termina yendo y después este año y medio porque los primeros seis meses fueron buenos pero el año y medio que está transcurriendo ahora la verdad que no ha sido para nada bueno sacando alguna que otra victoria contra Boca que suma pero que pero que tampoco te ha permitido te ha permitido estar al 100% feliz hoy nos queda la Copa Libertadores que sabemos que es casi imposible salvo un milagro o salvo algún ayudín es muy difícil que River gane la Copa Libertadores y es una lástima porque tenemos la final en nuestra cancha y eso lo tendríamos que aprovechar pero bueno y un tema y un tema que estoy tratando de entender Falabrino me está llamando la gente de la Ferrere que no llegues tarde pero al margen de eso un tema que estoy tratando de entender ¿por qué se fue por la puerta de atrás Enzo Pérez? porque se pelea con el técnico ¿y quién es más importante River? ¿de Michele o Enzo Pérez? no, Enzo Pérez toda la vida pero los dirigentes se van a poner del lado del tipo que no contesta ¿del empleado? del empleado de banco sí, sí efectivamente ok Enzo Pérez mendocino negro te dejo con Flavio para las últimas tú coges la espalda con todo de River y hoy estás jugando en estudiante ¿cómo, cómo? ¿que tiene la espalda Enzo Pérez? Enzo Pérez otra vez ¿que tiene Enzo Pérez en la espalda? a la 000000 comunicamos el ganador de la camiseta de Cavani entre todos los que donaron ayer y empiecen a donar para la de Merentiel la de River que le eligen a ustedes el número y la de Racing entre todos los que donen un peso Alan Falabrino Alan Falabrino me pueden seguir ahí obviamente se pueden suscribir y ver el contenido ¿cuánta gente está mirando a Falabrino ahora? 22.000 personas ¿cuántas? ¿cuántas? 22.000 personas Falabrino ¿qué le quiere decir? ¿que tiene un tatuaje de quién en la espalda Enzo Pérez? Tiene a la Virgen María y la Uriola es el escudo de River ¿y lo sacaron por la puerta de atrás? Lamentablemente sí ¿es verdad que Enzo Pérez en un partido de la Copa de Libertadores fue al arco arriesgando toda su trayectoria por amor al club? para tampoco arriesgado a todo el club ¿y se come 7? ¿y si se come 7 en una Copa de Libertadores? Está bien pero él fue de una mano en el arco ¿no era? ¿y cómo salió ese partido? ganó 2 a 1 River dos goles de Julián Álvarez Julián Álvarez y Angi Ler y los goles de River ok 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 bueno no sé Flavio por ahí te quiere los pibes el lechuga del Afe dice que compró condones así que tranquilo abrazo Alan querido te mando un cariño sos igual